El fuego arrasó con miles de hectáreas en Bolivia. Santa Cruz es el departamento más afectado. Se está realizando un monitoreo y vamos a hablar acerca de este tema que pasa con los focos de calor en territorio nacional. Don Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil, ya nos acompaña. ¿Cómo está don Juan Carlos? Bienvenido. Un placer saludarlo. Buenos días. Un saludo muy cordial a través de usted, a todo el pueblo boliviano. Efectivamente nos encontramos en este momento en Globorex. El día de ayer ha sido un día, una jornada de mucho trabajo. Se ha hecho sobrevuelo por San José de Chiquito, Globorex, el Carmen Rivero Torres, San Matías. Se ha podido identificar que podríamos decir el 95% de los incendios que había en el departamento de Santa Cruz han sido controlados y apagados. Solo existen pequeños, pocos todavía residuos de incendios en San Matías. En Carmen Rivero Torres hemos tenido la sorpresa el día de ayer a partir de las 4 de la tarde, más o menos, donde personas sin ninguna conciencia, personas neoscopulosas han procedido a prender fuego en unas propiedades privadas. El mismo se ha extendido hasta muchas horas de la noche y parte de la mañana. Sin embargo, se ha logrado controlar el mismo y hoy día en la mañana se están dirigiendo los bomberos de la Alcaldía Municipal de Carmen Rivero Torres para verificar si todavía queda algún residuo de este incendio que ha sido provocado el día de ayer. En el resto del departamento tenemos el monitoreo que no existen incendios activos en este momento, de manera que podemos decir que en Santa Cruz los incendios han sido controlados y apagados. Esa es una buena noticia, viceministro, pero todavía persiste el riesgo de que puedan ser reactivados o que personas inescrupulosas aprovechen esta temporada para los chaqueos. Así es, todavía los equipos en tierra se van a quedar un tiempo determinado. No se ha todavía decidido levantar ningún campamento, de manera que estos equipos todos los días salen en rastillaje terrestre para ir a identificar algunos posibles, posibles amplios duros que ya por la forma como se ha apagado el incendio pueda haber alguna reactivación. Lo que sí hay que tener cuidado es que todavía hay personas que quieren hacer daño y que están ocasionando estos incendios, como el caso de Carmen Rivero Torres, que el día de ayer se ha iniciado el incendio en dos propiedades privadas, de manera que nosotros estamos haciendo los informes para que las autoridades llamadas por ley puedan obrar con la mayor sanción posible para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir en el departamento de Santa Cruz. Viceministro, ¿qué pasa en el resto del país con los focos de calor? En el resto del país no existen en este momento incendios activos de proporción, porque hemos tenido algunos pequeños incendios en el Chaco que han sido sofocados inmediatamente por los equipos de reacción rápida. En el Beni, en el River Alta, en Guayaramerín, todos los días nuestros equipos de las Fuerzas Armadas sofocan incendios pequeños, no hay incendios de gran magnitud, de manera que podemos decir ya finalizando el mes de agosto, si bien ha sido un mes muy duro por la forma como se han presentado los incendios en Santa Cruz, pero bueno, gracias a Dios se ha logrado controlar los mismos y esperemos que septiembre sea realmente un mes que no tengamos estos sobresaltos. ¿Cuántas hectáreas se han perdido? ¿El hábitat de los animales también? ¿Cuántas especies? ¿Cuántos animalitos? Este proceso de evaluación final de la APT conjuntamente, la Dirección Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ellos manejan, desde que el sistema de información y monitoreo de bosques están haciendo un trabajo ya de clasificación de lo que han sido los incendios, mejor dicho, las quemas por hectáreas producidas por incendios, las quemas por hectáreas producidas por el chaqueo ilegal y las quemas por incendios ocasionados por los chaqueos ilegales. De manera que este dato lo vamos a tener próximamente para no entrar en mucha polémica porque lamentablemente en los últimos días nos hemos enfrascado en algunas contradicciones, especialmente con algunas ONGs o entidades privadas que seguramente buscan algún interés para magnificar la cantidad de hectáreas que se han perdido en el país. Pero por responsabilidad se les ha dicho a estas dos instituciones que hagan una cuantificación real para presentarles de forma oficial al país porque la voz oficial es el gobierno, de manera que en el próximo día vamos a tener exactamente todos estos datos. ¿Cuántas personas han sido detenidas? ¿Van a recibir sanción por provocar estos incendios? Hay cuatro procesos penales ya en curso. El día de ayer lo escuchaba el fiscal departamental de Santa Cruz que está activizando los procesos. Existen otros 20 procesos que se han presentado también a la Comisión de Fiscales en base a un informe técnico que se ha elaborado conjuntamente el ABC y el Viceministerio de Defensa Civil que se han entregado hasta aproximadamente una semana y media. Sin embargo, estamos a la espera de que en esta oportunidad la justicia pueda dar una sanción ejemplarizadora a todos aquellos que han ocasionado el incendio. Porque si no se sanciona, esto va a ser un problema de nunca acabar. Y el próximo año, acuérdese, no vamos a tener ni capacidad humana ni capacidad financiera para poder obtener otro incendio. Y más allá del costo económico, es un daño irreparable que se le está haciendo a Santa Cruz. Es un daño que nunca más se va a poder reparar. Tienen que pasar cientos de años para que nuestra ecología en el departamento pueda ser la misma antes de que sufra por los incendios. La ley permite chaquear hasta 20 hectáreas. Pero hay personas que queman más, ¿no es cierto? ¿Se tiene que modificar esto? Se tiene que modificar la ley, viceministro, y cierro con este tema. En el tema que me corresponde, que es la ley 602, la ley de gestión de riesgo y atención de desastres, es una ley que ya a principios de año habíamos hecho los esfuerzos para que la agenda legislativa lo pueda contemplar este año, de manera que permita al nivel central actual de forma inmediata conjuntamente los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales y no esperar mucha burocracia para que podamos intervenir como Estado. Siete años hemos estado desde el primer momento, ha sido porque en el mes de junio hemos lanzado un plan por instrucción del presidente Lucho, un plan de prevención y atención de desastres con las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas han movilizado hasta ahora en el departamento de Santa Cruz solamente mil quinientos cincuenta efectivos militares. Se han movilizado con otras instituciones en conjunto, sesenta y seis motorizados, de los cuales cincuenta y tres son motorizados por tierra. Se han movilizado dos superpumas, seis avionetas, un helicóptero de transporte aéreo, se han movilizado tres K2 cisternas para provisión de combustible con sus respectivos logóis. Se han movilizado seis maquinarias pesadas de parte del nivel central y tengo entendido que unas diez maquinarias pesadas de parte de la gobernación en distintos puntos. De manera que ha sido una movilización impresionante lo que se ha realizado para poder controlar y sofocar estos incendios. Yo le decía hace un momento, si no se sanciona, va a ser quítico que de esto. Ahora, hay una ley, que es la ley forestal, que también debe modificarse especialmente en la parte de las sanciones. Porque nos habla de centavos de bolivianos y centavos de dólar por hectárea quemada. Y eso es prácticamente nada. Quienes hacen este tipo de abuso del fuego prefieren pagar pocos pesos y consolidar lo irregular que han hecho. En los sobresuelos hemos podido identificar muchísimas propiedades que ya tienen lista todo el chaqueo que han elaborado para poder hacer la quema respectiva. Y tengo la impresión que están esperando generar incendios para consolidar los mismos. Porque en todos los lugares donde ha habido incendios se ha podido identificar que han logrado consolidar su chaqueo muchas propiedades porque han realizado la quema aprovechando los incendios. Entonces, es un tema muy complejo que espero que las autoridades puedan funcionar para que no se vuelva a repetir. No solo es el tema económico, ¿no? El tema de la ley también dice que solamente son tres años de cárcel. Es decir, las personas que inician estos incendios que tanto daño le hacen a la naturaleza, a nuestra madre tierra ni siquiera van a ingresar a la cárcel. Terrible. Bueno, Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, gracias por su tiempo y brindarnos estos detalles que nos da un alivio, un respiro, el saber de que la mayoría de los incendios están siendo controlados. Que le vaya bien. Buenos días. Buenos días y hasta una próxima oportunidad. Continuamos con más en Al Día.